el tema migratorio en el periódico New York Times, creo que fue en el New York Times, básicamente dicen que ya claudicó Joe Biden ante el fenómeno migratorio, mientras se envenena, se le mete mucho ruido y este lenguaje de discriminación y racismo por el proceso electoral en Estados Unidos al tema migratorio y del lado mexicano, pues Xochitl Galvez haciendo declaraciones tan estúpidas como que, pues según ella, los migrantes solamente lavan baños cuando hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay de tocho morocho, pero bueno, la ignorancia no anda en burro, ¿cómo es? Mi querido Jaime Hernández, escucho tus reflexiones, tus comentarios. Pues efectivamente, yo sospecho, yo sospecho porque claro, coincide, coincide en tiempo y forma, me refiero a la llamada del presidente Biden con el presidente de México, hay que tener en cuenta Vicente que en el curso de las últimas horas, demócratas y republicanos han tratado de alcanzar un acuerdo que libere los más de 100 mil, 110 mil millones de dólares de la ayuda militar, que son 60 mil para Ucrania, 14 mil para Israel y aproximadamente 14 mil para la frontera. Entonces, el último reporte que se tiene ahí, porque acuérdate que ya el Congreso de Estados Unidos entró en receso, o sea, ya está de vacaciones, y antes de entrar en receso, el último reporte que se tiene es que demócratas y republicanos estaban tratando de alcanzar un acuerdo, que estaban cerca de un acuerdo, pero ¿qué implica este acuerdo? Y este acuerdo, que están presionando los republicanos por ello, es que se ponga fin a la ley de asilo tal y como se conoce. También están viendo si de alguna manera echan por tierra, echan abajo, el acuerdo firmado con Venezuela, Nicaragua y otros países para repatriarlos directamente. Y este acuerdo, este último acuerdo, lo celebró mucho México, porque claro, el número de venezolanos que están llegando a través de México, o de nicaragüenses, y parece que de haitianos, era algo que México saludó. Entonces, mi duda es la siguiente, el presidente Biden le habló al presidente de México para decirle que estaba en medio de una situación complicada, negociando con los republicanos, porque Biden le urge aprobar la ayuda para Ucrania y para Israel, para seguir apoyando ese genocidio descarnado. Entonces, yo es la única opción que le veo. Es decir, el presidente Biden sabe que después del receso, tiene que regresar ya con una posición en firme. A ver, mi límite es este. Yo no puedo pasar de esta raya roja, y por eso seguramente se comunicó con el presidente de México para estar seguro de que ambos están en la misma página. Estoy especulando, estoy especulando, pero te digo que todo esto coincide precisamente hoy, cuando se está negociando, el último tramo que permitiría destrabar los más de 110 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania y para Israel y parte para la frontera. Ha habido muchas quejas, ha habido muchas protestas, entre otros, de legisladores hispanos que no ven con muy buenos ojos la posición tan débil desde la que está negociando Biden. Pero el problema es este, Vicente y Paco. Los números de Biden están apuntando cada vez más hacia el sur. El apoyo incondicional que le ha ofrecido a Israel le ha costado muchísimo, muchísimo, sobre todo entre electorado más joven. Y entonces de alguna manera busca compensar esta pérdida de apoyos preocupantes, tratando de recuperar terreno con el electorado hispano consiguiendo algo en materia migratoria entre parte de los independientes. Entonces realmente está en medio de un difícil dilema Joe Biden. Y en el curso de las últimas horas hemos visto que la situación tan complicada de Biden recibió un balón de oxígeno porque resulta ser que la Suprema Corte de Colorado ha decidido que Donald Trump es ineligible para contender a la presidencia por insurreccionista. El carácter de insurreccionista está contemplado claramente en la Constitución en la 14 enmienda, que dice que si una persona que ha participado en una insurrección supone traición a la nación y eso lo inhabilita. Entonces de alguna manera incluso le preguntaron al presidente Biden oiga, ¿qué le parece que la Corte de Colorado haya declarado ineligible a Trump por insurreccionista? Y el presidente Biden dice, claro que sí, se comportó como un insurreccionista el pasado 6 de enero. A todos nos consta, ¿no? Entonces fíjate nada más cómo se están juntando las cosas, ¿no? Por un lado Biden está contra la pared porque quiere aprobar ya de inmediato esa ayuda militar para Ucrania e Israel. Pero por otro lado no quiere quedarme mal con México que le ha ayudado de manera muy leal e incondicional ayudándole a contener parte de una migración que sigue apurando con cifras récord, ¿no? En el curso de los últimos días hemos visto las imágenes realmente delirantes en Eagle Pass, en Texas, de cómo la gente está pasando ahí noches con frío, un frío calamitoso, a la espera de que su cita con migración sea tramitada, ¿no? Bueno, y entonces al mismo tiempo ahora sale este balón de oxígeno para Biden con la posibilidad de que... Porque lo que ha decidido la Suprema Corte de Colorado tiene que ser revisado por la Suprema Corte de Estados Unidos, donde por cierto Donald Trump cuenta con una ventaja porque hay nueve magistrados, de los nueve magistrados seis son conservadores, tres de ellos los puso Trump. Entonces seis votos votarían a favor de Trump y la libraría, la libraría. Eso en un escenario previsible. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si la Suprema Corte le da la razón a la Suprema Corte de Colorado? Mira, inmediatamente, si le da la razón, crea un precedente impresionante y entonces yo ya veo a estados como California alineándose a si lo consiguió Colorado. Yo también presento y considero, pues ya los californianos han dicho que si gana Colorado, ellos están listos para presentar esta prohibición contra Trump, entonces las aspiraciones presidenciales de Trump quedarían así, en dique seco. Eso es lo que nos espera en 2024 a partir de la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia, a partir de la decisión que tome el propio Biden después de su conversación telefónica con el presidente de México, yo quiero, me encantaría escuchar el contrario de esa conversación. Oye, Andrés Manuel, fíjate que estoy contra la pared porque me están presionando, quieren limitar más el tema del asilo, lo que habíamos visto del tema de los venezolanos que nos podemos regresar, los nicaragüenses, ya incluso me están presionando por ahí. Ya no te voy a poder autorizar la prometida ayuda de más de 4 mil millones de dólares en inversión para Centroamérica. Entonces, yo ya me imagino, estoy especulando, por supuesto, pero va a haber sido una conversación muy interesante de Joe Biden, el presidente de México. Así es que toda la moneda está en el aire, querido Vicente, querido Paco. Vamos a ver qué nos aguarda el 2024, si finalmente la Suprema Corte le da la razón a la Suprema Corte de Colorado, con lo cual se acabó la carrera política, las aspiraciones presidenciales de Trump. O vamos a ver si, por el contrario, la Suprema Corte se inclina a favor de Trump y entonces aumentan las posibilidades de Donald Trump de nuevamente instalarse en la Casa Blanca. Y este es un tema importante.